¡Suscríbete! 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 No es la fe, no es la fe Una gran izahada Hasta la luz de la noche Que vuelo a dar vuelta Hasta la luz de la noche Que vuelo a dar vuelta Hasta la luz de la noche De la luz de la noche Que vuelo a dar vuelta Hasta la luz de la noche Que vuelo a dar vuelta Y la luz de la noche Y a un consejo Si no significa lo mismo Si no existe Que vuelo a dar vuelta Hasta la luz de la noche Que vuelo a dar vuelta Hasta la luz de la noche Hasta la luz de la noche Te este muy importante ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Quiero platicarles un poco que poco a poco hemos perdido a nuestro país desafortunadamente y creo que es el momento de que lo recuperemos. Esta canción la escribimos hace más de 15 años, mucho más. Y es muy triste que la letra diga peores cosas ahora o se refiere a cosas que están peor ahora que en aquel tiempo. Yo los invito de verdad a que observen al de al lado, observen a toda esta banda roquera que está junto a ustedes, a estas mujeres hermosas que tienen y sigamos luchando cada uno en nuestro estado por este país que merece la pena para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nosotros mismos. ¿Y saben cómo lo vamos a lograr? Con una unión como esta noche, con este rock and roll, con este rock and roll, con esta buena vibra. Pero mil gracias Sinaloa, vamos a recuperar a nuestro México. Al calor de la noche Al calor de la noche Al calor de la noche Espero una respuesta Al calor de la noche Espero una respuesta Al calor de la noche Espero una, espero una, espero una respuesta Al calor de la noche